Panamá no se vende, Panamá se defiende, nuestros ríos no se vende, nuestros ríos no se defiende, nuestros ríos no se defiende. Panamá se defiende, nuestros ríos no se defiende. en contra de lo que es el extractivismo minero, específicamente ante el plan que tiene el gobierno de Nito Cortizo, Laurentino, de institucionalizar la minería a cielo abierto, como quieran llamar. Aquí la población ha dicho que no existe minería ni sostenible, ni verde, ni amigable con el ambiente, ni responsable. Creemos un país libre de minería a través de proyectos agroecológicos, con transparencia y participación ciudadana. Así que estamos desde Panamá en este reportaje especial. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.